¿Esto sale? ¿No es nombre? ¿No? Ok. Graba aquí, vuelvo otra vez a la pantalla, para que vean cómo va el procesador, a ver, mira, ahí está, ahí vamos a hacer tranca, gira el procesador, ok, vuelvo otra vez aquí, salen los números esos, ¿no? Ok, eso es lo que querían ellas, sigue grabando, graba aquí, trae para acá, a ver, voy a grabar aquí, y para que vean cuándo hemos parado. Ya está. ¿Para? Que salgan los dos. Páralo. No.